Muy bien, vamos a ver otro TAT sobre trasplante, que es complementario al otro que está reflejado porque cada uno tiene unas figuras que son un poquito interesantes y novedosas frente al otro. Muy bien, en primer lugar tenemos un sujeto que necesita un trasplante que se denomina receptor. En este caso es un riñón, por ejemplo, porque el paciente tiene insuficiencia renal. Muy bien, ¿cuáles son los linfocitos T relevantes? Los linfocitos T del receptor, que son los que tiene el sujeto, porque en el riñón no hay linfocitos T. Luego, por tanto, los linfocitos T lo que tienen que ver, lo que ven, es algo que no han visto en timo. ¿Qué es lo que no han visto en timo? A los antígenos HLA. Antígenos HLA cargados de péptidos humanos, que estén en vesícula, como veremos, o en citoplasma, como ya hemos visto, y entonces es muy fácil, es decir, a ver, los linfocitos T son capaces de reconocer aquellos alelos que no estén presentes en su timo. En este caso, A2 no está presente en su timo, A3 sí, luego, por tanto, A3 no es reconocido. B13 está compartido, los linfocitos T no lo reconocen. B14 tampoco, porque está compartido. C2 está compartido tampoco, tampoco lo reconocen. C7 sí, DR3 no, porque está compartido, y DR15 sí. Luego, por tanto, en principio, el sistema inmune lo que va a hacer es reconocer los aloantígenos A2, C7 y DR15. Pero, además, en el trasplante existen otros peligros y puede producirse el rechazo por otras situaciones. Vamos a ver cuáles son. La primera es el rechazo hiperagudo. El rechazo hiperagudo tiene lugar porque existen anticuerpos, realmente aquí está mal, porque son de isotipo IgM, contra grupos sanguíneos. Muy bien, aquí lo que tenemos son los vasos sanguíneos del receptor, que en esta pregunta digo que es del grupo sanguíneo A, y del donante, que hemos dicho que pongo en el TAT, que es del grupo sanguíneo B. Bueno, ¿qué pasaría si se realizara este trasplante? Muy bien, los sujetos que tienen el grupo sanguíneo A hacen anticuerpos anti-B, que evidentemente esos anticuerpos anti-B no se unen a los antígenos A que tiene el individuo, tanto en células endoteliales como en eritrocitos. El donante, que es del grupo B, pues tiene en su sangre, pues tiene anticuerpos anti-A, que tampoco se unen a los antígenos B que tienen, del grupo sanguíneo B, que tienen endotelio o en hematíes. Muy bien, cuando se hace un trasplante de órgano, toda esta sangre que está en el riñón se elimina. Luego, por tanto, la situación que tenemos es que la sangre, que es del receptor, se encuentra en contacto ahora, los anticuerpos que estaban en la sangre del receptor se encuentran ahora libres y capaces de poderse unir a las moléculas de histocompatibilidad en la membrana de las células endoteliales del riñón, que son células endoteliales del donante. Ya no hay hematíes porque los hematíes del donante han desaparecido, se han lavado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que aquí debería ser IgM porque los anticuerpos contra grupos sanguíneos son de histotipo IgM y que es pentamérica, pero bueno, da igual, y entonces hay una interacción antígeno-anticuerpo con anticuerpos preformados y entonces se forman, lo que ocurre es que se produce la activación de neutrófilos porque se producen anafilatoxinas, el daño endotelial por ADCC no es realmente, en este caso, de grupos sanguíneos porque la IgM no es capaz de hacer ADCC, eso ya lo veremos, eso no se hace a través del receptor T16 que reconocen IgG, pero bueno, no es el caso, pero entonces sí se produce una activación de complemento, anafilatoxinas, reclutamiento de neutrófilos, activación de neutrófilos, los neutrófilos liberan enzimas que dañan el endotelio, entonces se expone la membrana basal, se produce activación de la cascada de la coagulación, coágulos y al final más que una vasculitis que realmente no es exactamente así, se produce una necrosis por formación de coágulos. Muy bien, hay otro sistema en donde los aloantígenos que hemos visto, que son A2, C7 y DR15, hay otro mecanismo aparte de este que puede jugar, que tiene importancia, por ejemplo el sistema inmune innato, pues sí, con las células NK. Muy bien, vamos a ver aquí primero qué células NK son importantes. En el caso del riñón, los importantes son las células NK del receptor, que puedan reconocer células del donante que expresen receptores activadores también. Y en ese caso se matarán siempre y cuando que no tiene señales inhibidoras. Muy bien, tenemos que primero ver qué células NK tiene el receptor. Las células, aquí podemos, en principio, vamos a simplificar enormemente el problema y vamos a considerar que las células NK solo tienen un receptor inhibidor, que es de la familia KIR, y vamos a considerar que solamente tienen estos que reconocen alelos C. Hay otros receptores KIR que reconocen alelos B o A, pero los más importantes parece ser estos KIR que reconocen alelos C. Y bueno, es curioso porque hay dos tipos que hemos visto mayoritariamente, el KIR 2 de L1 que reconoce varios grupos sanguíneos, varios alelos C, CW 2, 4, 5 y 6, o la molécula KIR 2 de L3 que reconoce CW 1, 3, 7 y 8. Veis que no se solapan, son diferentes una de otra. Muy bien, para que haya, ¿cuándo hay una célula SNK que expresa en qué recto es KIR 2 de L1? Sí, el sujeto en el que están desarrollándose durante la antogenia, durante la maduración, expresa algunos de estos ligandos. Por ejemplo, en este caso el receptor es CW 2, luego por tanto tiene células KIR 2, células NK, KIR 2 de L1. ¿Por qué? No matarán células propias porque el receptor transmite señales inhibidoras hipervisibles y pueden sobrevivir y no son peligrosas. Para que haya receptores en células NK que expresen el receptor KIR 2 de L3 en el receptor, tiene que haber algún, tiene que, alguno de los alelos que reconoce KIR 2 de L3 tiene que estar en el receptor. Y es correcto porque está CW1. Luego por tanto tenemos células NK en el receptor KIR 2 de L1 positivas y células NK en el receptor KIR 2 de L3 positivas. Ahora, ¿estas células NK pueden matar las células del donante? Pues bueno, pueden matarlas siempre y cuando no pueda existir esta interacción. KIR ligando de KIR. Bueno, pues vamos a ver, ¿hay algún ligando de KIR 2 de L1 que se expresa en las células del donante? Pues el donante es C2, C7, pues sí. El KIR 2 de L1 puede interaccionar con CW2. Luego por tanto esta célula NK no podrá matar las células del donante. Vamos a ver esta célula NK KIR 2 de L3. Pues para que lo mate, el donante no tiene que tener ningún ligando de KIR 2 de L3. El donante es 2, 7. Bueno, pues no está 2, pero sí que está 7. Luego por tanto tampoco podrá matarlo. Entonces en esta situación, en donde a pesar de que hay una diferencia en la secuencia, en los alelos expresados entre receptor y donante, pues entonces realmente aunque C7 se expresa y es un aloantígeno para linfocitos T, en este caso, la existencia de C7 no implica nada, no tiene ninguna consecuencia de rechazo del órgano trasplantado.